el negocio de los videojuegos es reñido y sobre todo hoy en día basta un mal juego para que una gran franquicia se vaya el diablo y quiebre su compañía o incluso peor hay empresas que se han vuelto el diablo de la industria destrozando sus propios productos en un intento de sacarle la mayor cantidad de dinero a sus usuarios como si trataran de sacarle agua a las piedras sin embargo en el otro lado de la moneda hay franquicias que bueno no aguantaron también el paso de los años y estuvieron en un largo letargo acumulando malos juegos o juegos que no fueron también recibidos o incluso peor sin tener juegos durante un largo tiempo pero después de eso llegó un nuevo juego hecho con mucho esmero que levantó a toda su franquicia de la tumba y en honor a esos casos vamos a ver este top 5 de juegos que salvaron sus franquicias así que comencemos en el ya lejano año 2007 buggysoff lanzó un juego muy particular assassin creed este nos llevaba a una compleja historia con aliens divinos lugares y eventos históricos de la vida real mezclados con ciencia ficción y un concepto extraño de vivir recuerdos a través de la sangre personalmente nunca fui fan de esta serie pero no puedo negar que fue un éxito rotundo que se volvió importante para la industria y que acumuló varios buenos juegos al menos en sus primeros años desgraciadamente buggysoff sobre explotó la marca sacando un nuevo juego cada año alargando una buena historia como si fuera un chicle y lo peor de todo es que fieles a su nombre y a su reputación buggysoff creo juegos que apenas y eran jugables ya que estaban llenos de bug glitches y demás que hacían casi imposible pasarte la campaña principal y en el mejor de los casos se volvían una fuente casi inagotable de chistes malos por eso buggysoff se vio en la horrible necesidad de hacer algo que no habían hecho antes tomarse un año sabático de assassin creed para crear un juego en el cual compusieran los errores no hubiera tantos glitches y la historia fuera buena y coherente y no se tuviera que arreglar todo con parches posteriores a la salida y es así que llegó a assassin creed origins un juego que nos llevaba a ver los orígenes de la orden en el antiguo egipto del juego como ya dije no tenía glitches tenía una buena historia y de hecho las mecánicas de juego eran mucho mejores y si bien quizás assassin creed ya no tiene la gran reputación que tenía antes y de hecho no ha habido en juegos de la franquicia en dos años no cabe duda que cuando menos fue un buen lavado de cara y si buggysoff piensa mejor las cosas de ahora en adelante quizás pueden regresar a los asesinos a su gloria de antaño y bueno por eso este juego se queda con el quinto puesto de la lista la franquicia protagonizada por la sexy arqueóloga lara croft el short innecesariamente corto inició en el ya bastante lejano año 1996 llevándonos a una aventura llena de disparos viajes por el mundo acertijos y un sex symbol de los pixeles en la época que los senos tenían forma de cono la saga dio muy buenos juegos por varios años y se encargó incluso una película que estuvo protagonizada por angelina jolie y a raíz de todo esto parecía que la saga tenía un futuro brillante asegurado pero entonces alguien tuvo la brillante idea de sacar el juego de ángel de la oscuridad un juego hecho al vapor lleno de errores y bugs que a duras penas lo hacían jugable lo cual es el triple de malo pues en aquellos años no podíamos descargar parches para solucionar los problemas y lo peor de todo es que la historia de Tomb Raider fue completamente masacrada para tratar de que se pareciera a la película de angelina lo cual es doblemente estúpido porque a la película de angelina ni siquiera le fue tan bien en cines y a partir de ahí las cosas fueron altibajo para lara se encargó un reboot y si hubo un par de buenos juegos pero esto no fue suficiente así que para el año 2013 tuvo que llegar un segundo reboot el juego nos mostraba a una lara más adolescente y más vestida que de costumbre que enfrentaba su primera gran aventura hay que decirlo el juego era muy diferente a los anteriores pero era bastante bueno tenía una buena historia un buen desarrollo de personajes y muy buenas mecánicas y lograron atraer a nuevos fans con este juego algunos incluso quisieron darle una oportunidad a la lara clásica y probaron aquellos juegos de los viejos fans bueno algunos fueron bastante renuentes pero al final todos aceptaron esta nueva Tomb Raider lo cual fue bastante bueno pues a partir de ahí nada podía mal ir sal ok si está bien algo salió mal y es que la tercera parte de esta saga iniciada en el 2013 fue algo digamos cuestionable en su calidad no hundió el barco pero si volvió a enchuecar el camino pero si no fuera por el juego del 2013 para empezar lara estaría muerta y en el olvido así que mal que bien el juego del 2013 ayudó a que una nueva generación conociera a la señorita croft y por eso le doy el cuarto puesto de la lista Sonic fue uno de los personajes más emblemáticos de los videojuegos en su época era la mascota de su propia consola y el mayor rival de mario pero para 2006 las cosas se pusieron bastante mal para el erizo azul el juego que sacaron en aquel año fue desastroso y el personaje a partir de ahí empezó a ser sobreexplotado si hubo unos juegos bastante buenos en aquellos años como pudo ser sonic generation pero en general la fanbase de sonic se convirtió en una llena de fanboys tóxicos malos juegos y sonic pasó a ser un personaje que vivía de las glorias del pasado y hay que decir algo importante parece que sega tuvo muchos problemas para poder adaptar la super velocidad de sony el 3d y en general se olvidaron del diseño de niveles que hizo grande al personaje pero para el año 2017 un año que por cierto estuvo lleno de regresos inesperados salió a la luz sonic manía aquí al final del camino se enderezó la jugabilidad regresaba a lo clásico buen diseño de niveles buenos minijuegos el uso de los anillos estaba bien enfocado y después de varios años de meter la pata al fin sonic estaba por buen camino lo cual en mucho se vio a que un gran fan del personaje estuvo a cargo del juego pero eso es aparte mal que bien este juego le dio a la franquicia el gran respiro que necesitaban y por eso les doy el tercer puesto de la lista Resident Evil fue la saga que catapultó al éxito los juegos de horror y por muchos años un éxito total que incluso se llevó al cine en una larga franquicia de películas una que quizás es cuestionable pero díganme que otra saga de videojuegos tiene tantas entregas el punto del asunto es que por muchos años los esfuerzos de los star para combatir las armas biológicas de umbrella y exponer a la malvada compañía ante el público fueron completamente exitosos pero después del tercer juego digamos que las cosas no fueron muy bien god verónica fue un juego bueno pero obviamente no era tan bueno como la aventura de gill en contra de nemesis y los juegos spin-off que salieron después no fueron lo que se esperaba e incluso algunos juegos numerados como el resident evil 0 no se vendieron como deberían no eran malos juegos para nada pero parecía que la franquicia estaba perdiendo un poco de empuje y entonces llegó resident evil 4 un juego que cambió muchísimo las mecánicas de la franquicia enfocándose en la acción para el quinto juego esto se hizo más evidente igual que el descontento de los fans que pensaban que resident evil ahora era un years of war vendido a menos y al darse cuenta de que el público no estaba contento con ellos bueno capcom sacó el sexto juego que fue un híbrido que no iba a ningún lado y no estaba seguro si quería hacer un juego de survivor horror clásico o ser un juego de acción y de disparos tengo que decirlo hasta cierto punto esa postura me parece entendible no sólo es necesario adaptarse a la corriente para sobrevivir sino que siendo brutalmente sincero la historia de los stars contra umbrella no podía continuar para siempre sin perder sentido esa no era una historia que pudieras alargar por 11 números y esa mecánica de estar indefenso si bien era la base del juego es algo que puede volverse a apartante después de tantas entregas al parecer capcom notó que esas cosas eran un problema y trataron de resolverlas pero lo hicieron tremendamente mal vendiendo prácticamente toda el alma de la saga convirtiéndolo en algo que no tenía identidad propia y que lo único que quería era sacar dinero con las tendencias del momento pero para el año 2017 después de mucho ensayo y error al fin capcom pudo enderezar el camino con el séptimo juego numerado aquí el miedo y la sensación de estar indefenso regresaron igual que todos los acertijos centrados en abrir puertas con llaves raras y el juego volvió a ser menos lineal ya que como en las versiones clásicas no bastaba únicamente con avanzar sino que había que regresar a puntos anteriores en varias ocasiones para poder pasarte todo el juego eso sí había cambios muy importantes como el hecho de que el juego ahora era en primera persona y no se puede negar que había cierta sensación de que estabas jugando outlast en algunos momentos pero más allá de eso resident evil 7 fue un estupendo juego que hizo que todos recordáramos lo que era la claustrofobia y el horror de estar encerrado en una casa maldita y logró ser lo suficientemente exitoso para que capcom encargara remakes de los juegos clásicos y que tengo que decir el juego fue bastante bueno y logró lavarle la cara a la franquicia y por eso le doy el segundo puesto de la lista y megaman es un importante logo de la industria de los videojuegos y más para su empresa capcom o al menos lo fue no es un secreto que para todos los jugadores desde la época del nintendo clásico hasta la época del primer playstation megaman fue parte importante de la vida gamer pero como suele pasar y como también pasó con sonic hubo una tendencia de sobre explotar la marca se crearon muchas franquicias paralelas de megaman y todos lanzaban juegos uno detrás de otro sin parar así que se volvió evidente que capcom prefería la cantidad sobre la calidad y cuando megaman 8 llegó a no las cosas simplemente se fueron al caño ese juego estaba mal por muchas cosas como pueden ser las mecánicas y las físicas de todo el juego y en general no era una experiencia disfrutable y todos los que estén un poco cometidos en el mundo gamer sabrán que bueno a lo largo de los últimos años megaman ha sufrido muchísimo hay sagas enteras que se cancelaron y cancelaron se volvió de hecho una palabra muy común en el mundo de megaman ya que sus proyectos se dejaban de lado y en un momento parecía ser un personaje casi olvidado que únicamente iba a vivir de las glorias del pasado en apariciones para super smash brothers pero entonces llegó el décimo primer juego de la franquicia megaman 11 y aquí todo empezó a corregirse aquí el estilo de juego clásico se recuperaba pero introduciendo nuevas mecánicas como el dobler gear que era una expansión del sistema que ya todos conocíamos de megaman dicho de otra manera al fin encontraron la manera de innovar reinventando lo clásico y tras años de juegos cancelados y de mucho olvido parece que el bombardero azul ahora tiene un respiro y una oportunidad de regresar por todo lo grande y por eso megaman 11 se queda con el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les pareció mi selección para este top y qué otros juegos sabrían pues ustedes déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaín nos vemos en la próxima